Mira, menos mal que encontrar un sorbete chaval A ver, subtítulos Yes No sé si esto es una demo o no sé lo que es la verdad, yo me lo he descargado No sé lo que está por venir 109 EUGEN, 2019 ¡Ojo que este año nacido, eh! Era muy buen año ¡Yo qué pesado, para! ¡Véalo! Oye, ¿por qué empieza igual que el 1, tío? ¿Alguien lo sabe? ¿Sí? ¿Sí? Eeeh Soy Diana Te llevaré a tus cuartos Alguien me gusta mantener los secretos Los secretos son nuestro negocio y negocio Besides No estoy como tú en caso de preguntarme Estoy en el programa de Handler Agentes y Handlers trabajando aquí Es un flashback Si, si, pero no puede ser Que pena que no te la hace, tío Que creo que todos los He-Man empiezan iguales, creo, eh Si no, no tiene nada de sentido Toma, tonto Toma, tontito Toma, tonto, una balita Una en la recámara Eh, estoy flipando, eh Claro, estoy flipando, eh 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 Que es esto? Osea, porque me he descargado una demo de He-Man 2 y estoy jugando a He-Man 1, pero esto que es? Y identifica tu objetivo Que mal estafado? Si, si, mal estafado Pero que estafa Oye, oye, no puede ser, eh No puede ser, eh, de verdad te digo, no puede ser, eh Que? Vamos a hacer una cosa Voy a mirar, porque no entiendo, tío No A ver si van a ser el 1 y el 2 a la vez Mmm No sé, en teoría hay una demo de cooperativo del 2, pero estoy jugando al 1 ¿Esto es el 1? ¿Esto es el tutorial del 1? A ver, vamos a ver Vamos a buscar No, 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 no Vaya fail, madre mía Los globos no valen para nada, tío Ah, eso no lo sabía A ver, ¿hay alguna demo? Como lo he inventado, tío Pero si que hay una demo, mira A ver A ver Ah 13 de noviembre salió ¿Pero por qué estoy jugando a esto? ¿Esto qué es? No entiendo nada, de verdad Vamos al menú, vamos a ver No, yo no quiero esto Uh, las vendas, tío, que teníais vendas Dadme vendas Venga Un mando menos ¿Había reventado un mando alguien? Si ¿Pero por qué me llevas a la tienda? Si había una Ponía Hitman 2 Qué mal hecho está esto Qué estafa, dios mío Qué estafa Mirad Mirad, pues sí, este trailer de Hitman 2 Ay, dios mío La han hecho muy mal La han hecho muy mal, eh De verdad De verdad, eh No hay un único punto en tiempo Esto es un trailer del 2 Que puedes ir cooperativo Puedes matar a Maldonado Ah, no, que ya está muerto Eh, eh, eh Puedes matar a Alonso, tío Que... Que corre con esos coches ahora Agente 47 Agente 47 Pero no sé por qué No Eh, hay gente aquí, eh Aquí, aquí, eh Nene, nene, hay gente No sé bien Sí, sí Sí, sí ¿Y aquí? No entiendo nada, tío Delante mío Venga, plata uno, venga Venga, mierda Ahí fallo el tiro Tu padre, venga, hijo Que eres muy cojo, venga Bueno, voy a hacer una cosa, ¿vale? Primero voy a buscar la tienda A ver si me equivoco Y si no es así Voy a jugar al menos una partida Ya que me lo he descargado, tío Es que es fuertísimo Lo que me pasa a mí No me pasa a nadie, eh Ay, dios mío A ver, juegos A ver, juegos Buscar Hitwoman Actualmente Voy a llamar al FBI, eh Te lo digo, eh Oye, va de todo menos curación, tío Qué bien va, eh Qué bien va, eh No pasa Ya la averiguaré otro día Me dice la averiguada Me da algo, rata Me da algo, rata Sí, tras Ojo que me mete el 25, eh Cuidado 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 Te llaman Yo no quiero convocar aquí a nadie Pero Cuidado, eh Cuidado 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 Esta misión ya la hice, eh Tú no eres el hombre, tú no eres el hombre clavo, eh, gordo Eh Sí, sí Es que no me acuerdo cómo se juega este juego, la verdad, eh Perdón A mí me llaman Pablo Pablitos Lagún que la vito Vamos, vamos No seas tú, Pablo Escobar, ¿no? Mira, 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 lo veo, lo veo, lo veo Me lo cargo, eh Vale, ¿cómo se te va? Mira, mira, mira A ver, vamos a ver Alento, eh ¡Uy! ¿Hola? ¿De verdad? ¿Has visto eso? ¡Oh, hijo de puta! ¡Bingo! ¡Oh! ¿Me ha visto? ¡Ay, que lo he matado! A ver, ponía a estrangular Pero, ¿estrangular hasta qué punto es matar? Lo peor de esto es que les hincha dos avaras y no mato ninguno ¡Para, para, para! ¡Para, para! A ver, usar ropa Hace mucho que juego, no me acuerdo, tío Y me está dando un trofeo, pero ¿por qué me dais trofeos, tío? Si esto ya lo hice yo en su día Bueno Ese me puede pillar A ver ¿Qué? ¡Ah! ¡Qué falso! ¡Vamos a llevar a la guafilla! La verdad que tengo que hacer esto No hay cosas que considerar No hay cosas que considerar Nos ponemos un hueso 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 en la copa La otra vez lo maté con sigilo Le puse veneno en la copa Esta vez lo voy a matar Diferente Lo entiendo, lo entiendo La seguridad primero y todo eso No me importa cuál de ustedes lo hagan Es mandatório Tira la copa y se trata Verdad, verdad Verdad Soy buenísimo Me llamaban Ninja ¿Me llamaban Ninja? Ninja Con J de gilipollas, ¿no? Un poco ¿Vale? ¿Vale? Voy a llamar, ahora vengo Vale, voy a matarlo con el caza, ¿eh? Ojo, ¿eh? ¿Cómo que ganzúa? ¿Pero por qué tiene las puertas? Abre, abre, abre la puerta, abre la puerta Gracias Hola amigos, ¿qué tal? Veneno ¿Qué tal? coger el hombre de arriba, eh de verdad, eh no me ha pillado porque el juego no ha querido, eh ahora mismo acabo de flipar o sea, de verdad, eh vale, este le puede pillar vale, mira, esta aquí el tío este vale, vale, a ver que juego más fácil, o sea, el tío me tiene que haber visto pero no me ha visto que bueno, tío he ganado he ganado y y que eres entonces ahora estoy a una victoria de oro 2 pero ahora no puedo jugar solo me quedan dos partidos de los dos partidos tengo que ganar uno y ya soy oro 2 otra vez vamos a socavón, socavón tío, escapar en un caza yo quiero escapar en un caza tío bueno, guapetones venga, cariño yo voy a comer eh, decirle al que me tiene ese silenciado que le den por culo un poco venga vamos a socavón madre mía no llego no llego esto que es así que vamos a venir a ver, coge el muerto, es un normal hola 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 ¡Fálame! ¿Que se ha quedado ahí? ¿Que no me quiere seguir? ¿Esto eres tonto? Creo que lo perdiste. Mejor que lo perdiste y lo agarré de nuevo. Señor Knight, hemos hecho algunas reajustaciones para el jet. Y necesitaremos hacer otro check de seguridad. ¿Esto es estrictamente necesario? Bueno, muy bien. Muy bien, seguidme. Ven. Ven que vas a salir saltando por el aire. Que misión es más fácil, ¿no? La otra vez tuve que hacer más cosas para meterle veneno. Estamos muy separados. Luego hay un tonto que va azul y se va a Cuenca. Luego muere. Dice que le ayudemos. Ven aquí, ven aquí. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Hay una enchuza ahí que no sé lo que hay. ¿Eh? ¿Dónde? De julio. Ok. Espera, ok, madre. Llámame a los mercados. No hay nada. Easy. 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 a ver a ver que va a salir volando uno dos si que me vienen que guapo tio tenemos gente aqui? ayuda que facil esta misión lo he tirado eeeh que un escopetazo que falso es este juego venid 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 si si he tumbado uno cuidao cuidao que no te disparan tu no me quites queso eh ya tengo venda ya tengo y mi queso que puta rara escoria tio como me robais puta escoria de mierda es que aqui hay uno ostia espera espera un momento un momento si vaya vaya tira la regleta tira la regleta jove yo pensaba que había que podria probar el himman 2 tio que estafa que estafa que estafa tengo una torreta eh de esas que puta rata estaba ahí campeando quieto esto es de himman 2 si estaba de espalda y lo he disparado y ni se han mutado esto es de himman 1 pero esto que es eso es buenisimo adulto donde tu tenis palas medianas tenis palas a ver que pone como que no tio yo no tengo gala que estafa que estafa que estafa ha toda